Los Leones Negros 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 Seguro, se deben quedar para detonar esta zona Detonar la economía del Estado Detonar la emoción de los jaliscienses Y sin duda tenemos que tener Tres equipos y si es posible con suerte hasta cuatro La siguiente temporada Porque eso sí, la tarde del sábado La clase política y deportiva de la ciudad Se dio cita en el predio ubicado En la calle Siete Colinas El estadio Jalisco volvía a llenarse Para disfrutar una final La historia del Coloso de la Calzada Independencia Escribía una más de sus páginas El lleno total estaba asegurado Desde días antes Cuando los boletos se terminaron El mismo día que salieron a la venta Y una vez adentro del estadio El ambiente era espectacular Así se vivió la salida de ambas escuadras Cuando sus jugadores salían a la cancha Futbolísticamente hablando El primer tiempo no ofreció grandes emociones Fue más divertido ver el espectáculo de medio tiempo Pero una vez que comenzó el segundo tiempo Un baldazo de agua fría Llegó para el estadio Y sus 55 mil aficionados Estudiantes tecos Se ponían adelante en el marcador Mete el balón filtrado Está solo Y ahí el rebote El tiro ¡Bingo! Las caras de desesperación llegaban Pero nadie se movía de su asiento Hasta que un error del portero visitante Le daba un respiro a la manada ¡Diesi mete el centro al segundo palo! ¡Velázquez cabezando! ¡Gol! ¡El chelo a la torre! ¡No lo celebra Marcelo a la torre! El partido agonizaba Y las piernas se acalambraban Los técnicos se querían comer a gritos A la cuarta árbitro Y ningún alma salía del estadio La expectación llegaba junto con la tanda de penales Después de agotar los 30 minutos de tiempo extra Se acabó el tiempo para estudiantes Y para la Universidad de Guadalajara Se juegan la historia a 11 pasos Este es el ambiente en el Estadio Jalisco La primer falla fue de El Gabri Rangel De Tecos El estadio era la locura Luego la falla de Leones por conducto de Pepe Cruz Y después el héroe Humberto El Gancito Hernández Le adivina el disparo a Gustavo Acosta Y toma el balón Este es el momento 20 años después La Universidad de Guadalajara volvía a la Primera División Lo sabían sus 230 mil estudiantes Sus 40 mil maestros Sus 600 mil egresados Las redes sociales eran un hervidero de mensajes orgullosos de su alma mate Rodrigo Folé se volvía loco en el festejo El Gancito Hernández era el nuevo ídolo de la manada Los Leones Negros son de Primera La leyenda ha resurgido